... Hablamos ahora de una nueva iniciativa que se va a llevar a cabo en la localidad. Se trata de un taller de fofuchas para la creación de muñecos en Gomaeva. Además, las personas que participen en este taller colaboran con la Asociación Luisana, ya que parte del precio del curso irá destinado a esta entidad. La Asociación Luisana ha informado que se va a impartir en la sede de esta entidad, ubicada en la calle Aurora de Albornoz en Sabinillas, un taller de fofuchas para la creación de muñecos en Gomaeva. Este taller se pone en marcha debido al auge que tiene últimamente este tipo de manualidades y al interés que despierta entre los ciudadanos. La actividad se realizará el próximo domingo, 9 de marzo, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Tendrá un precio de 23 euros y el 10% de la recaudación irá destinado a la Asociación Luisana. Las inscripciones se pueden realizar en la papelería Jenny en Sabinillas o llamando al teléfono 606-602558. Cabe recordar que las plazas son limitadas, los materiales necesarios o pueden adquirir en este establecimiento. El taller incluye patrones, la realización de un muñeco futbolista o una muñeca de comunión, según preferencia, herramientas y decoración adicional y de regalo patrones para un fofulápiz.